Aura Ruiz ha retransmitido su paso y el de Gese Rodríguez por el hospital para ponerse la primera dosis de la vacuna y lo que más ha llamado la atención ha sido que a estas alturas no la tuvieran puesta Aura Ruiz y Gese Rodríguez la han vuelto a liar. La pareja ha retransmitido a través del canal de MpMAD de la Canaria su visita al hospital para ponerse la primera dosis de la vacuna, aunque la intención de Aura era la de concienciar sobre la importancia de la vacunación, lo que más ha llamado la atención del vídeo es que a estas alturas no se hubiera vacunado. No me he puesto la vacuna, no he cogido el COVID, hago una vida prácticamente normal, pero ha llegado el día, han sido las palabras con las que ha comenzado uno de sus vídeos más polémicos porque incluso cuando parecía dispuesta a vacunarse, ha lanzado comentarios en los que la responsabilidad no ha estado presente. Mientras Gese Rodríguez solo tenía que ponerse una vacuna porque pasó la enfermedad hace unos meses, ella tenía pendiente ponerse las dos dosis. Pero al llegar ha intentado retrasar el momento al comentarle a su novio que te vacunas tú y yo te cuido y dentro de dos días me vacuno yo. Así cuido a Nian, porque si nos... Te vacunas tú y yo mañana me vacuno para ver cómo te sienta a ti. No me la voy a poner. Estoy tan nerviosa que me va a sentar muy mal. Unos comentarios frutos de sus nervios pero que no conciencian de la importancia de la vacunación a esto hay que sumar que Aura Ruiz ha contado que sus padres trabajan en diferentes hospitales y que a lo largo de este tiempo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!